El día de hoy vamos a trabajar un tema que se llama el desafío COVID. Es una presentación pensada en la pandemia en la cual estamos viviendo la situación sanitaria, el origen de este problema y cómo Colombia en especial resuelve este tema. Entonces, pues nada, el día de hoy, bienvenidos para los de virtuales y los de presenciales, se llama desafío COVID. Desafío COVID, hacia la recuperación económica. La mayoría de los interrogantes hoy por hoy o la mayoría de los cuestionamientos alrededor de este tema. Pero hemos visto que el mundo, en particular Colombia, vive y se alimenta de la economía. Entonces es importante garantizar el sostenimiento de la economía, ya que somos un país que vive, procesa y se mantiene de la economía en relación al mundo. Actualmente toda la economía mundial se basa en una interconexión, así sea el país más industrializado y más independiente que exista. Entonces, vamos a ver cómo el COVID afecta en... ¿Aló, me escuchan muchachos, me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Tengo unos compañeros. Entonces, a los que les suena raro... Con ratos, a ratos con interferencia, se los escuchan. No, ¿qué pasa? Yo hago unos silencios siempre para que se pueda escuchar para las personas que tienen lento el internet o están en altos, en lugares de baja conectividad. Si yo sigo el ritmo completo, muchos no van a entender por qué se les va a cortar. Entonces, yo hago ciertas pausas para que el mensaje pueda llegar a los que tienen mala conectividad. Entonces, los que piensen eso es porque yo hago ciertas pausas. Bueno, muchachos, les agradezco. ¿Qué pasa? La economía está interconectada en relación a las sociedades del consumo. El consumo se ha vuelto la forma más... ...relacional o la forma de relacionarnos es el consumo. ¿En qué tiene en común una persona de Filadelfia, un neozelandés, una persona de Noruega, un africano y un colombiano? El sentido del consumo. Todos, todos consumimos absolutamente, todos consumimos productos, todos consumimos energía, todos consumimos. Pero el COVID, siendo una amenaza sanitaria, interfiere directamente en las relaciones sociales y en las formas de producción. Es por esto que hoy por hoy estamos hablando de la recuperación económica como el mayor reto dentro de casi 100 años de siglo XX o de historia contemporánea. Economía globalizada, crisis globalizada. Si no, recuerden, muchachos, que hablamos de la globalización y el consumo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Si la globalización y el consumo no hubieran sido... no hubieran sido un efecto de la industrialización, el COVID seguramente no hubiera sido una pandemia mundial o no hubiera sido de afectación mundial. ¿Qué pasa? Les cuento. Hacia 1324 más o menos, en la preste bubónica que se dio en Italia, especialmente empezó en Italia, en Génova, y se trasposó de toda Europa, se contamina el mundo porque existe cierta comunicación y cierta globalización en lo que conoceríamos como el mundo europeo, que es una interconexión desde el Asia hasta el norte europeo. ¿Por qué? Por modos comerciales, por rutas marítimas, generalmente basadas en comercio. ¿Qué pasó hace un año largo ya? ¿Cómo se traspasa el COVID? El COVID se pasa por el movimiento de la gente. En muchas ocasiones por el movimiento de productos, en muchas ocasiones, pero en particular por el movimiento de la gente. ¿Eso qué hace? Eso hace denotar que el COVID en su propagación ejemplifica y comunica los países con mayor capacidad industrial y globalización. Vemos en la ilustración como los puntos más álgidos son toda una línea mediterránea en el sentido de China, países como Irán, toda Europa y Norteamérica. Miren esa dinámica de capital. Y asimismo es la dinámica de los circuitos económicos en este tipo de naciones. La dificultad para frenar la expansión de la pandemia ha obligado a los gobiernos a aplicar medidas extraordinarias como cerrar edificios públicos, empresas y comercios. Como consecuencia, se ha reducido la producción y el consumo y el turismo en la mayoría de los países afectados. Imagínense que Europa, España está en Europa, pero España es el sur del mundo europeo. Y España, uno de los ítems más importantes del acceso a economía o a flujo de capital es el turismo. Si este turismo no se da de forma adecuada, pues mucho de su economía se perderá. Entonces, miren cómo este tipo de economías que creemos tan avanzadas se afectan de forma globalizada. Entonces, también el progreso y la abundancia se globalizan. También las enfermedades, los problemas. Principales afectaciones. COVID-19 podría afectar a la economía mundial de tres maneras principales. Afectando directamente a la producción, creando trastornos en la cadena de suministros y en el mercado. Dos. Tres, perdón. Y por su impacto financiero en las empresas y los mercados financieros. Sin embargo, mucho depende de la reacción del público a la enfermedad. Claro, no solo se depende de una acción gubernamental. Porque la sociedad civil ha exigido tanto mano fuerte, tanta intervención, que eso es como exigir dictadura. También mucho depende de cómo se actúe, se tomen las precauciones, la pedagogía, la conciencia. Eso depende mucho y depende de todos nosotros. O sea, es muy... La economía depende de nosotros. ¿Por qué? Porque es que la economía simplemente es el resultado de un ejercicio material a partir de la sociedad. O sea, la economía no es un ente que está allá atrás, arriba, en una montaña. O sea, no es el resultado de un ejercicio social y cognitivo. Es por eso que dependes de nosotros, del correcto uso del tapabocas, de la limpieza, etcétera. O sea, garantizar que los elementos de cuidado estén dados. Crisis. El pronóstico. Los datos de la producción del primer trimestre del 2020 ya está retratada toda la evolución de la crisis económica, alrededor de cual hay una realidad muy clara. Y es que en el segundo trimestre de abril, junio, el cual contiene casi dos meses de confinamiento, la situación económica podría ser la peor de la historia, según advirtió Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Datos a mayo del 2016, del 2020, discúlpenme. Dato de mayo, del 16 de mayo del 2020. Vemos cómo la economía, estos son datos de la revista Dinero, del año 2020, y vemos cómo el director de la ANDI, una asociación, está creando cierto, está preocupado en este momento por la escasez y la peor crisis económica de la historia. Esto fue en mayo, estamos hablando de que nos pasó un año, y industrias, pymes, empresas están en la quiebra en ley 1116 de sostenimiento y organización. Bueno, infinidad de empresas que han fracasado o que han quebrado por la dinámica del COVID. Pero si esto fuera un estado centralizado y un estado fuerte, garantizaría el acceso a los créditos para seguir continuando con la estabilidad laboral y con la continuidad económica. Pero el estado le ha entregado los dineros de la crisis a los bancos, los cuales prestan o los cuales buscan prestar con garantías como si no estuviéramos en COVID. O sea, pedirle a un empresario que le garantice que le va a pagar el dinero es como decirle al minero que no ha encontrado el oro, que le empeñe una pepa de oro para prestarle los materiales. Eso es una de las ideas que debería replantearse desde un estado centralista. El acceso a los créditos debería ser directamente gestionado con el gobierno y no depender de un banco o de una institución de primer piso, como se le llama, o de segundo piso como Bancoldex. Esos dineros deberían estar siendo gestionados directamente del estado al usuario. Pero el estado, en su afán de congraciarse con los grandes capitales que los llevaron a la presidencia, les entrega estos billones para que sean ellos los que manejen y decidan cómo manejar sus inversiones. Esto es uno de los ejemplos que se da en Colombia, y no solo en Colombia, alrededor del mundo, pero Colombia en su partícula. ¿Cómo la producción enfrentó la pandemia? La economía colombiana se basa fundamentalmente en la producción de bienes primarios de la exportación y en la producción de bienes de consumo para el mercado interno. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? ¿Qué Colombia es un país que no produce nada más que ciertas manufacturas para su consumo interno? Y su negocio internacional, que es el cual basa la mayoría de su proceso de dinero, está siendo elaborado para el extranjero. Entonces es muy difícil que una economía se sostenga cuando está pensando en el extranjero y no en su individualidad. O sea, en su país. La producción petrolífera es una de las más importantes del continente. Colombia es el cuarto productor de América Latina y el sexto en todo el continente. Somos productores de materia prima, pero no facturamos sus derivados, no generamos un valor agregado a estos productos como si no los traen. Me compro nuestras materias primas y nos traen los derivados del petróleo vendidos a mayor precio. El cacao, la caña de azúcar, el arroz, el plátano o banano, algodón, yuca, palma, flores. En general, algunos cultivos menores están formados por los cereales, verduras, una amplia variedad de frutas. También se cultivan plantas que producen pita, enequén y cáñamo que se utilizan en la fabricación de cueros y costales. Estamos describiendo las producciones del país y en ninguna manera se está produciendo a una escala industrial, es decir, manufacturando de manera continua. Estamos y seguimos siendo un país agrícola y agropecuario, el cual no se les garantiza las condiciones idóneas para el desarrollo de esta actividad tan importante como nos hemos venido a dar cuenta en plena pandemia, que la comida y el agua son cosas que son inevitables. Entonces, bueno, tenemos lo que más se produce en Antioquia. Vamos a poner un ejemplo. Café, maíz blanco, plátano, entre otras. Miren, acá hay producción de millones de toneladas. Valle, Antioquia, Nariño, Cauca, Mente y Tolima están entre los 6 a los .9 millones de toneladas producidas en comida. Generalmente, esto es una laminilla que particulariza a los doctos antioqueños, pero vemos cómo la producción antioqueña supera en muchas ocasiones la de su contrincante. Los diferentes niveles de la cadena de suministro y producción. Miren, muchachos, cómo los diferentes niveles de la cadena de suministro y producción están basadas en el movimiento continuo de material, personas, infraestructura, productos, entre otras. ¿Por qué es relevante esto? Porque la economía en su actualidad se basa en la constante dinamización de esta alrededor del movimiento. Y cuando no se mueve, cuando nos quedamos en quietud, pasa lo que pasó en plena mitad de pandemia, que fue el desperdicio o el estancamiento de cientos de barcos petrolíferos alrededor del Golfo Pérsico y dando vueltas alrededor de los puertos del mundo. Los puertos del mundo no aceptaban este tipo de barcos. ¿Por qué? Porque no había ni la capacidad técnica ni la capacidad logística para poder dragar estos barcos. ¿Qué pasó? Que no se dicen en los medios. Existieron naufragios, existieron barcos abandonados en muelles, pero en su general los barcos tuvieron que deambular durante muchos meses, durante muchos puertos alrededor del mundo. La cadena de suministros la entendemos como una estructura creada para suplir todas las necesidades del consumidor final, desde la producción, pasando por el transporte, distribución y venta. Es un sistema que se hace imprescindible en nuestra economía actual, basada en el movimiento constante de bienes de consumo. O sea, la logística y el suministro es todo lo que nosotros consumimos. No es el oro, no es la plata, sino son los computadores, los celulares, el plátano, la comida, la yuca, el cepillo dental, todo lo que nosotros consumimos y que de manera determinante está enfocada hacia el mayor consumo de la población. Por eso vemos en la gráfica cómo se nos muestra desde su creación hasta su consumo en el negocio final. Aquí la cadena llega hasta la entrega, la entrega del producto al cliente, pero en muchas ocasiones no se le entrega, sino que se le vende en un establecimiento, una sucursal. El COVID, desafío COVID, ¿qué hace? Interfirió de manera determinante la cadena de suministros, generando rupturas de inventario, generando faltas de producto, generando caos en la sociedad. Eso es muy importante, muchachos. Los mercados financieros. Las medidas de política para mitigar la contingencia económica y sanitaria ocasionada por el COVID-19 han tenido una significativa afectación sobre la economía real y los mercados financieros alrededor del mundo, llevando a una revisión bajísima generalizada de las estimaciones de crecimiento de las economías desarrolladas y emergentes. Uno, preocupación sistemática en la economía y en el área bursátil. ¿Por qué? Por el estancamiento sistemático en los procesos de valor. O sea, conseguir valor de un dinero es prácticamente imposible, pero se hace alrededor de la dinámica del movimiento. Aunque es una redundancia dinámica del movimiento, creo que se hace necesario entender que la consecución de dinero es movimiento y el COVID no ha generado movimiento. El progresivo deterioro de la actividad productiva en los Estados Unidos y en el mundo, al cual se suma la prolongación de diferentes... ...de diferencias comerciales y nuevas tensiones sociales, no ha estallado alineado con el compromiso de los mercados financieros, que ha mostrado resultados mixtos desde el comienzo de las medidas del confinamiento. La banca en general o el sistema bursátil o financiero en muchas ocasiones ha procurado o ha hecho un aumento significativo de sus ganancias. ¿Por qué? Uno, por la intervención estatal y la inyección descomunal de dinero en los bancos. Dos, que muchas ocasiones se refinanciaron estos créditos, generando más intereses al consumidor y más plazos para entregar esto. Entonces, es bastante diferenciado como he leído al sector bursátil. Aunque los mercados financieros se deterioraron significativamente en el primer trimestre, desde finales de marzo este débil desempeño se ha revertido, principalmente registrando importantes correcciones gracias a las rápidas respuestas de las autoridades monetarias alrededor del mundo, encaminadas a proveer liquidez, economía, proteger los sistemas de pago de crédito y acceso fácil al crédito. Todo esto suena muy bonito, pero le repito el ejemplo de los bancos en el Banco Oldex, en los accesos a los créditos de las pymes. ¿Por qué? Porque generalmente están asociados a que el banco le preste, si usted tiene una buena, un buen historial crediticio, pero su empresa cómo va a tener un buen historial crediticio si viene de una crisis tan impresionante. O sea, esto es lo que debería pensarse. Si usted es una empresa de 20 años y está pidiendo ayuda hoy para pagar la nómina de dos, tres, cuatro meses, se le debería prestar garantizando sus impuestos que haya pagado, sus impuestos que haya pagado, sus declaraciones que haya pagado, sus parafiscales. Solo con ese hecho debería ser demostrado que la empresa es confiable y necesita un apoyo estatal. Pero lo que se ve es todo lo contrario. El acceso al crédito en tiempos de COVID se ha convertido en una de las escasas formas de sostener sectores económicos que fueron altamente afectados, como en la forma mayoritaria para que el individuo tenga flujo de capital de forma rápida y constante. ¿Cómo hacemos para que la señora María, que hacía uniformes de colegio, sobreviva? Ella, muy juiciosa, está inscrita en el RUD, paga su cámara de comercio, trata de tener sus dos empleadas lo mejor posible, pagados con todo lo de ley. Pero uno, si la materia prima se vuelve más costosa para ellos, la señora María pierde. Dos, si no tiene acceso a dinero y a capital, por X o Y motivo, pierde. Entonces, ahí es cuando el Estado debería garantizar una recuperación económica mucho más aterrizada y menos teórica. Por no decir menos palabras, pero menos teórica y más con acciones. Esto es para que ustedes entiendan, muchachos, que este tipo de crisis e intervenciones se dan a partir de una mano o de una posición férrea desde el Estado. O sea, estas posiciones se pueden hacer. Eso no es ninguna ideología radical, porque hemos visto cómo el Estado ha interferido, especialmente en Colombia, ha gobernado por decreto. Cuando uno gobierna por decreto, está desmintiendo o apartando la capacidad legislativa de los representantes del pueblo. Entonces, este tipo de decisiones afectarían de forma determinante la relación del COVID y la sociedad. Gracias. Gracias.